de las acciones juntos y la Studi Entonces, sigamos, ya hablamos ya hablamos de los años 60 o tal vez pasamos a la siguiente década que pasó en los centenarios? Viene esta manera, empezamos con la fucila que venía de ser el bajista de los speakers, tiene un par de bandas experimentales, que fue Siglo Cero, y otra banda por ahí como amigos, y después él se refiere en lo que él ya no ponga a componer, en el monasterio de Luzme, y se pone a componer ya sus canciones, viene la influencia de los estimulantes mentales, ¿cierto? La barítica tiene mucho que ver con el desarrollo de lo que en el mundo, y otras cosas en Colombia las podrían estar mediados de los hombres, y otras cosas, y entonces se desarrolla también un misticismo, y dentro de este misticismo Humberto ya componen las canciones que tienen que ver con esta temática, y se encuentran con Fernando Echavarría, con Edgar Restrepo, que es un pionero de Colombia también, y además de la parte de, como gestor, y se hace esta animación, como te digo, a músicos que veníamos desde los años 60, con 30 o 40 músicos, y se graba un primer disco de una agrupación, que viene a llamarse Genesis, eso nace, este grupo sale al mercado en 1972, el primer disco, y como primera alineación, entonces estaba Humberto Monroy, Juan Fernando Echavarría, Edgar Restrepo, Mario García en el bajo, y yo la batería, de la primera alineación de Genesis, que salimos como un grupo, a tocar en conciertos, y entre esos, uno muy destacado fue, abrirle el concierto a James Brown cuando vino a Bogotá, James 73, y a conocer a hacer un parámetro. Amigos, estamos aquí en Chapinero, disculparán, tal vez estamos en un restaurante, nos facilitaron el espacio aquí, es posible que se filtre un audio, pero bueno, comprenderás que son cosas aquí de momento, pues bueno, sigamos a hablar, entonces, bueno, hablemos un poco, porque siempre ha habido, o sea, la sociedad, pues, algunas personas siempre han dicho que esta música está relacionada con toda la vida mundana, eso tampoco fue, claro, eso nos llevó del, de, de, y por ejemplo, hubo un festival en, en Estados Unidos, de, 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 de marzo, ¿siólo? ¿elgustop, siólo elgustop, o siólo elgustop, o siólo elgustop? 69, ¿siólo elgustop? 69, en agosto de 79. ¿también influenció, influenció aquí también, no? muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero fíjate que, ese estigma que le han echado los diversos, ¿siólo elgustop? Sí, dentro del �. A ver elgustop, eh, UPGSTOP, ¿daba una pauta? De que aunque la gente estuvo muy estimulada, a los músicos muy estimulados, con el cuento. No hubo hechos de violencia, hubo únicamente. Durante tres días que se hubieron reunidos medio millón de personas, únicamente hubo tres muertos y ninguno por violencia. Fueron accidentes. No, no, no. Como un aguacero terrible, uno se quedó por ahí embarrado y se acompañó con el barro y le pasó un tractor por encima, algo así. Y nosotros se ahogó en un río y tal. Accidentes. Y desafortunadamente ese estigma que nos han querido marcar de la degeneración y la droga adicción. Te lo cuento. Si no se puede analizar la profundidad. Se ve más en otros tipos de gente que están allá con ellos. Así es. Los que cantan a las gracias, los que cantan a los capos, los que cantan a los patrones, los que cantan a los patrones. Ellos, ellos se están relacionados en ese desorden. Bueno, ahora lleguemos a la década de los años 80 y nos conocimos, bueno, yo tocaba con una banda de salsa. Aquí en un sitio, pues, en Cobotá, la famosa Zona Rosa. Y allí nos distinguimos, etc. Había un sitio aquí, Zainamur, creo que muchos nos conocen. Y bueno, nosotros tocábamos con una banda de salsa, etc. Y ustedes tocaban ahí. Y bueno, pues, ya a los 80 supongo que cambió un poco. O siguió este movimiento. ¿Las bandas tocaban en ropa en ropa o qué otro estilo? ¿Cómo verían? ¿Cómo hacían eso? Bueno, no. Enesis, inicialmente, lo que tocábamos era fundamentalmente en conciertos y algo así. Sí. Después, en el desarrollo social, las necesidades particulares y todo el mundo, entonces, nos llevaron a tocar en bares. Ah, sí. Algún día, eh, el, el, el mono, el fan, creo que se la apreció. Ah, Alberto. Alberto, Alberto, el fan, sí. Tiene su, su gran negocio ahí. Y él hacía, sin perder la esencia del sitio que era la salsa. Salsa, sí. Dijo que los jueves iban a ser culturales y entonces llevaba llaneros, tangos, boleros, etc. Era un mes con especialidades. Hablando con él algún día, hablamos y dijimos, bueno, vamos a hacer los jueves de los años 60. Ah, ah, sí. Inicialmente íbamos a hacer los jueves y los quedamos siete años ahí. Ah, sí. El fiatro de Angelo. Sí. Había el sitio de Namur. En la quince. En la quince. En la quince. En la quince. Sí. Que luego se pasaron a la vuelta. Sí. Pero ahí, ahí salíamos nosotros de Café Ligue y el sitio de referencia era la salsa de Namur. Ah, sí. Ahí nos encontramos todos. Así es, sí, sí. Fue una bohemia así. Ahí había integración de músicos. Estamos hablando de los, ah, de los años 80, tal vez, por ahí. Sí. Con un movimiento fuerte en Bogotá. Con la vida nocturna en Bogotá siempre fue, uch, muy agitada. Sí. Bueno, Maestro Jorge, entonces, ¿qué podemos destacar así? Pues, todavía esto tiene vigencia, Colombia es potencia, nuestra música, el músico destacado por la revolucionaria, este movimiento, el rock, el piano. O sea, los formatos siguen siendo lo mismo, el trío, cuanteto, quinteto. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una identidad que no va a ocasionar o propia de ti? Bueno, en la mediados de los años 90, acá es una gran gestora, que es Huerta Quintero. Ah, claro. Entonces, ella como funcionaria, sí, de la alcaldía. Saca, sí, ella funcionaria de la alcaldía. Sí. Sí. Sacan un rock a parque. Un rock a parque. Y entonces, ahí se genera un movimiento del rock impresionante, ¿cierto? Ah. Sí. Pero, yo, la verdad, siendo honesto, no estoy muy enterado, porque no es de mi particular gusto del rock pesado, metal. Yo no estoy muy enterado, pero es lo que más se desarrolla, a raíz de ese cuento del rock pesado. Sí. Distinto al rock contento, cabrón. Siempre como un clásico basado, y después con Humberto y con Génesis, y con otra agrupación que también participé en su realización, con los Américos. Entonces, nos juntamos con las cosas europeas, con clógritas, nacionales, posicionamos ya instrumentos, las tamboras, y las kenes, y las flautas, y el guato, que es posible, y todo lo que queríamos hacer, lo que queríamos llamar un rock. Un rock nacional. Sí. Participó en el rock, y ya participó en el rock, y ya participó en el rock. Pero con su estilo. Con su estilo clásico. Siempre, siempre con mi estilo, sí. Claro. Nuevas generaciones, pues, tienen la tendencia... Hay otras tendencias, sí. Más agresión, más velocidad, el volumen fuerte. Una cosa muy agresiva. Realmente, durante 60 años que llevo en esta historia, tocar la música del rock. Sí. Me gustó mucho de los videos, que fue una gran influencia, cantarle al amor, cantarle a la paz. Y ese ha sido mi empleo, durante toda mi carrera. Ese ha sido mi empleo, porque soy absolutamente creyente de que los seres humanos, sí, como lo manifiesta el mayor movimiento social que existe en la historia de la humanidad, que es el hipismo, es un canto a la amor y a la paz. Sin agresión, con democracia, con participar, con colaborarnos, con armarnos, con tener una distribución de vida, de derechos, de sociedad, en armonía, con amor y en paz. Entonces, cuando en los años 60, 70, veíamos a los hippies, por ejemplo, yo los veía en Santa Marta, en las playas, bueno, había un símbolo que era como, paz, love, peace and love, hace amor. eso tiene que ver con la filosofía política, el trafondo de esta música, tiene ese mensaje, claro, claro, la canción de John Lennon, Imagine, en el año 2014, creo que desde ahí no nos veíamos, en los premios de vida y obra, tuve el honor de ser distinguido con ese premio, por la alcaldía de Bogotá, entonces, ahí canto yo, esa versión, porque muchos días antes, fue declarada la canción Imagine, como la canción mundial de la paz, ese día tuve la oportunidad de estrenarla ahí, en la hora del día de Sergaita, con la versión que le hice en castellano, respetando absolutamente su texto, que es una gran utopía, que lo podemos construir, sin fronteras, con el carbón, con el paz. Hablando de construir, mira, la canción, ¿quién te ha puesto? Todo es diferente, el mundo es mucho. Sí, la canción de Carlos Cardona, la canción de Carlos Cardona, Sí. Eso es siempre un mensaje, como de paz. Claro. Claro. Y todavía tenemos la guerra. Exactamente. Y todavía llevo 60 años, y el tiempo que me queda de vida, lo dedico a este punto, y bueno, con este punto, tú tienes que continuar a participar en el proceso de fase de 1990, y siempre, sin aspiraciones políticas, pero siempre con una gran creencia en el desarrollo social, ahí sí participo yo. Estamos hablando de la acción social de los músicos, pues un músico solamente no es ejecutar un instrumento musical, cantar, etcétera, sino también más allá, los músicos también, somos llamados a contribuir el desarrollo social, a la paz, a buscar la sana convivencia. Yo creo que tenemos una responsabilidad, uno tiene responsabilidad en lo que dice en los escenarios, así como uno puede estar haciendo un llamado a la paz, si te cuento. Hay gente muy interesada en sembrar odio, en sembrar guerra, en sembrar insatisfacción, en cantarle a las más pasiones, en generar incertidumbre, y eso es utilizado, el arte es utilizado también para eso. Entonces, nosotros somos responsables de lo que hacemos y decimos con nuestro trabajo.